He venido de tierras lejanas para ver al señor de Esquipulas, he venido de tierras lejanas para ver al señor de Esquipulas. Esquipulas Palo Gordo es uno de los municipios más antiguos del departamento de San Marcos. Su fundación data del 24 de diciembre de 1826, por oficios del quetzalteco Don Manuel Montúfar. Sin embargo, en 1936, Jorge Ubico, quien fungiera como presidente de la República en ese entonces, por considerarlo muy pequeño, lo volvió nuevamente a la categoría de aldea. No fue hasta el año de 1948 que el doctor Juan José Arevalo Bermejo ratificó su autonomía y lo nombrará nuevamente como municipio. Una imagen del señor de Esquipulas, que un anciano entregó a la dueña de una tienda de víveres, conocida en el pueblo como Doña Leandra, y a un gran árbol de encino, que servía de sombra a los caminantes fueron las causas del porqué el nombre de este municipio. La cabecera municipal tiene en su fiesta titular el 15 de enero en honor al señor de Esquipulas, pero también se celebra el 24 de junio, Día de San Juan, por ello realizan una feria patronal que año con año se lleva a cabo. Además, en algunas comunidades fuera de la cabecera municipal, se conmemoran a otros santos como, por ejemplo, en Aldea Tánil, Virgen de Guadalupe, del 10 al 13 de diciembre, Aldea Villahermosa, Virgen Candelaria, el 9 de febrero, Aldea Fraternidad, el Día de María, 31 de mayo, Aldea Ojo de Agua, el Día de los Santos, 1 de noviembre y Aldea El Cardizal, la Virgen de Dolores, 13 de abril. El idioma predominante en el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, es el español, debido a que la mayoría de la población es ladina, sin embargo, también es hablado el idioma mam y el quiché. El 65.40% de las personas asisten a la Iglesia Católica, el 24.37% a templos evangélicos y el resto profesa la espiritualidad maya y sus líderes son los chamanes o guías espirituales, como generalmente se les conoce. 4 News